¿Qué son los sistemas hidropastoriles? Los sistemas hidropastoriles son sistemas productivos que combinan la producción de carne, por lo tanto la producción de pasto o forrajes, ya sea pasturas implantadas, pasturas naturales, con la combinación de árboles y eso hace que los sistemas hidropastoriles sean sistemas complejos, porque una cosa cuando tiene un monocultivo o uno cuando tiene un sistema más simplificado. El tener estos tres componentes, incluido el hombre como un cuarto componente, hace que los sistemas hidropastoriles sean un desafío para las organizaciones técnicas en cuanto a cómo es el mejor manejo de los mismos. Estamos en Villa de Angostura, en este congreso, con una afluencia de técnicos de distintas instituciones, de más de siete universidades nacionales, más de 20 provincias en este congreso, que son los que después están o regulando o haciendo recomendaciones también con el productor de cómo aplicar los planes de manejo bajo la ley de bosque nativo en áreas amarillas. Es un congreso que ya es exitoso por la cantidad de gente que está participando, la cantidad de profesionales, en una temática muy importante para la región, no solo para Patagonia Norte, sino para la región toda, para Patagonia, en términos de que la producción ganadera, sobre todo esta posibilidad de acceder a los mercados no aftósicos y con la posibilidad de que han tomado las fibras y la carne de rumiantes menores en los últimos tiempos, se abre una posibilidad interesante para nuestra región. Neuquén y todas las provincias patagónicas sobre la zona andina tienen una tradición de uso del bosque nativo y de uso del bosque nativo integrándolo a su ganadería, a la ganadería bovina, a la ganadería ovina. Y el abordaje que se viene a hacer en este congreso es abonar instrumentos que puedan ser utilizados por los privados, en los campos privados, sean los campos privados, sean en parques nacionales, los animales no entienden de límite, pero sí aportar pautas e instrumentos de manejo que permitan hacer más eficiente y más sustentable el uso del bosque, que eso me parece que es lo más importante. Estamos trabajando un acuerdo que ya ha habido en el marco del COFEMA, del Consejo de Cofar la Medio Ambiente, para invertir los fondos de la ley en cinco ejes estratégicos, entre los cuales hay varias opciones que tienen que ver con el manejo de oferta sustentable y con la promoción de sistemas silopastorililes bajo la modalidad de MBGI. Otro de los puntos tenía que ver con el tema de la capacitación y formación de recursos humanos. Creemos que estos sistemas novedosos, que integran muchas variables y no son tan lineales como algunos sistemas productivos tradicionales, requieren la formación de capacidades que hoy no tenemos en los territorios, de los que formulan planes en el marco del ley de bosques hasta los que los evalúan en las administraciones provinciales y a los asesores de los productores y los mismos productores que implementan estas acciones en el territorio. Otro de los temas relevantes tiene que ver con la definición de sitios piloto y experiencias demostrativas de manejo de ganadería integrada al bosque nativo. En el sentido de las provincias ya han identificado varios sitios piloto y están apoyando ya productores para que desarrollen actividades de MBGI en varias partes del país. Y a nivel nacional estamos identificando ya cinco campos en los cuales estamos junto con el INTA, junto con las provincias, diseñando programas de capacitación en el terreno y a los cuales queremos invitar también las asociaciones de productores a nivel nacional para empezar a mostrar estas experiencias y darles mayor visibilidad. ¡Gracias!